Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y esta vez tenemos varias noticias y filtraciones del juego Vamos a empezar por lo que ya sabíamos, primero tenemos descuentos para los que les gusta comprar un poco con dinero, estas son las mejores ofertas nada más hay 3 por cada persona, entonces nada más pueden aprovecharlo 3 veces y listo y luego tenemos un nuevo sobre de selección nada más lo voy a picar para que vean a qué me refiero con lo que siento que debe hacer Konami para podernos hypear el siguiente sobre yo creo que siempre que nos ponga la noticia del siguiente sobre ya deberían de venir las cartas así como están aquí o sea, las 5 cartas, 6 cartas que nos está diciendo de que ¡Ah, sí! Estas son las mejores cartas, no sé qué así debe de venir, para que le podamos picar, leerla bien, todo eso, bla 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 pero en lugar de eso lo único que hace es ponernos el nombre de la carta más su texto de lo que hace y listo no nos pone la carta en sí, yo creo que esta sería una mejor manera de hypear las cartas pero bueno, supongo que no lo hace para que no se filtren entre comillas pero si de todas maneras las estás poniendo ya como texto pues ya sabemos que vienen entonces me ponlas de una vez creo que sería una mejor manera de hacerlo pero bueno, eso es algo que ya sabíamos también viene el de dragoncellas la cual, déjame ir a la tienda incluye también déjame poner son nada más 500 gemitas y bueno, yo por ejemplo ya tengo esta estructura entonces en teoría no me conviene pero 500 gemas nada más por una UR que sé que sí o sí voy a usar pues creo que está bien igual viene esta cosa que no tengo ninguna entonces pues sí, sí me va a convenir y las UR que ya tengo aunque no puedo destruir estas o sea, las UR que vienen dentro de la estructura sí puedo destruir las que ya tenía antes no he comprado ni una sola así que las puedo hacer entonces 500 gemas por una carta UR o dos cartas UR dependiendo de cómo lo vean más unas cuantas joyitas UR y SR creo que vale la pena está bien vale, entonces sí para los que ya la tenían pues no es tanta la pérdida vale, también tenemos nuevos accesorios yo creo que lo voy a poner desde aquí accesorios ya tenemos el deluxe de la dragoncella para ver si quieren ver aquí está la dragoncella ¿qué es la diferencia de deluxe? ¿por qué es que cuestan 200 gemitas extras? bueno, porque estos cambian en la batalla cada vez que entras a la batalla se transforma en el dragón y cuando sales de batalla se vuelve a transformar en la dragoncella es la única diferencia también tenemos nuevos campos el campo, muy buen campo los héroes no sé si visitor de campo si aquí está miren, también incluso hay carritos moviéndose entonces se ve muy bien la verdad y tiene también el rascacielos con la H así que se ve bien vale y hablando de eso tenemos también protectores y también los íconos de dragoncella va, regresemos entonces desgraciadamente nos sacan de donde estábamos por alguna razón va, regresamos aquí ya dijimos esto se han añadido accesorios nuevos corrección de problemas acerca de cambios en el periodo de ventas ah, eso es muy importante y aquí es donde vemos que Konami no tiene tan bien definido las cosas han cambiado el último sobre el de Exohermana el anterior sobre pues ya no va a terminar el día 9 de agosto sino va a terminar el día 8 de agosto le han quitado 24 horas simplemente vale nada más para que estén preparados los que les interesan las Exohermanas y por último tenemos que han añadido nuevos portales el desafío de decks especiales esta vez con temática GX y nos dan las tácticas de dragón cual se ilumina muy chido y también nos están dando el héroe elemental Stratos muy bien para los que les gustan los héroes ya tienen su rascacielos como Playmat y también tienen a su monstruo héroe y eso es todo de las noticias nos vamos ahora a las filtraciones para el siguiente evento EX Zero el festival EX Zero que significa EX es del extra deck y Zero es no tienes nada eso quiere decir no hay nada del extra deck no puedes hacer absolutamente nada ni fusiones ni synchros ni links nada 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 solamente vas a poder hacer un deck que dependa del deck principal y o sea muchos ya están pensando ah va a ser otro evento True Draco lo más probable es que esté limitado el True Draco entonces no va a ser tan poderoso y además que ya tenemos el nuevo sobre el nuevo sobre precisamente trae varias cositas muy buenas que no dependen del extra deck obviamente el extra deck le da mucho más poder pero creo que si ningún deck tiene extra deck pues esos también van a ser de todas maneras buenos y precisamente los decks que nos van a prestar van a ser de este nuevo sobre de selección van a haber tres decks que vienen precisamente aquí el primer deck va a ser con las fichas de aventurero tal vez no sea tan poderoso porque no vas a poder usar bien a tus fichitas pero de todas maneras el hecho de tener más materiales en campo los puedes usar para otro tipo de cosas rituales sacrificio lo que sea que necesites y además que las fichas también las tienen 2000 de ataque y defensa entonces si son buenos cuerpos en campo y creo que va a ser un buen deck prestado y para los que ya tengan el deck tal vez lo puedan recrear aún más poderoso de lo que nos van a prestar luego el siguiente deck es con los flowagrantizo perdón si no lo digo bien esos igual van a ser muy buenos de hecho tal vez sea el mejor deck dependerá mucho de cómo nos lo construyan como no depende tanto del extra deck tal vez sea de los mejores decks e igual como dije con el otro si ya abriste este pack seguramente vas a poder recrear el mismo deck pero aún más poderoso de todas maneras recuerden que cuando salga el evento les voy a estar recomendando algunos decks así que ya saben activen el botón de la campanita y bueno como tercer deck prestado parece que nos van a dar el de machina las maquinarias y aquí me imagino que nos van a dar varias cartas viejas que tenía el deck y bueno iba a mencionar que si nos daban también los trenes principalmente por los exe trenes pero recuerden no hay extra deck así que no podemos hacer el otk que se pueda hacer con esta carta pero bueno igual y algo chido salga con él ya que tienen varias invocaciones creo que hay un machina que se revive del cementerio entonces podríamos tener cuerpos muy grandes en campo así que dependerá mucho de que nos pongan podría ser bueno este deck también y bueno como sabemos en todos los eventos ya Konami ha mejorado los decks prestados así que para los que no tengan ningún deck o no se les ocurra ningún deck ya sabemos que estos decks van a ser decentes y que si los vamos a poder usar así que no vamos a tener que gastar ni una sola gema si es que no les agrada este nuevo sobre no se preocupen no tienen que gastar absolutamente nada agárrense uno de esos tres decks el que más se les acomode a su estilo de juego de maneras igual cuando salga el evento cuando ya veamos la lista de cartas prioridades ilimitadas les voy a estar recomendando como dije y voy a estar evaluando estos tres decks a ver cuál es el mejor de los tres y por último tenemos la filtración de una nueva campaña por los 40 millones de descargas esto ya sabemos que siempre nos van a estar dando unas cuantas gemas simplemente hay que meternos al juego y en este lado va a estar apareciendo dichas gemitas van a ser yo creo que mil gemitas y listo entonces está bien un muy buen regalo lo que sí me impresiona es que todavía estamos en 40 millones digo vamos rápido pero todavía estamos en 40 millones y Duel Links creo que ya actualmente está en 150 millones esperemos llegarle pronto y listo esas son todas las noticias y filtraciones que tenemos de este mantenimiento díganme qué opinan en los comentarios por mi parte será todo muchas gracias por haber visto este vídeo ya saben que para cualquier cosa de noticias filtraciones están en el canal correcto nos vemos en la próxima bye bye chau